¿Acaso estoy siendo muy egoísta porque no quiero que mi pareja tenga vida social? Sí, así como les cuento. Mi pareja y yo tenemos una bebé de año y medio. Él trabaja y yo me quedo en la casa. Él es el que provee y yo soy la que me encargo del hogar. Yo le he dicho que a mí no me parece justo porque yo ni a la esquina salgo sola. Es justo que él quiera tener vida social mientras yo 24-7 estoy con la bebé. Bueno, primero antes que nada, por lo que dijo la muchacha en el video, este vínculo tiene tres problemas importantes. Número uno, tiene un desfasaje en expectativas de pareja en cuanto a los roles y quehaceres del hogar donde ella se siente sola en todas las responsabilidades del hogar. Número dos, hay problemas de confianza también. Número tres, potenciales problemas de alcoholismo. Y punto número cuatro, para poner la cereza a la torta, la comunicación no es colaborativa. Bueno, lo que voy a decir a continuación solo toca uno de esos cuatro problemas que es las expectativas y los espacios individuales en cuanto a socializar y salir y divertirse. Solo voy a hablar de eso, no de las otras tres cosas. Bueno, lo que voy a decir a continuación va con amor. Pero la idea no es limitarlo a él porque tú estás limitada. La idea es que trabajen como equipo, colaborativamente, para que tú también tengas vida social. Para que tú también puedas disfrutar de otras cosas fuera de la pareja y fuera de la familia. Que le hacen bien, porque si estás bien contigo misma, mejor vas a estar con tu familia. Entonces, cosas como por ejemplo, si él sale tres veces por semana con sus amigos, bueno, que una vez se quede él con la bebé. O por ejemplo, dejar la bebé con personas de confianza, como pueden ser los abuelos, por ejemplo. Pero que tú también encuentres ese equilibrio y ese balance de otras actividades fuera de la familia, fuera de la pareja. Te hace bien, aporta salud emocional, evita la codependencia, evita que se genere tensión y las dos personas se asfixien. Le hace bien a la pareja, le hace bien a la familia. Pero tiene que haber balance, equilibrio y trabajo en equipo. Y bueno, en el caso de que no haya trabajo en equipo o no quiere trabajar de forma colaborativa contigo, bueno, ahí sí hay que marcar límites sólidos y tal vez reconsiderar las cosas. Pero bueno, espero que ayude.